La Consejería de la Presidencia dedicará gran parte de su presupuesto en 2018 a impulsar la ordenación del territorio. Del total de los 125 millones, un 3% más que en 2017, se destinarán 78 millones de euros a las entidades locales. Así lo ha manifestado el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, que ha comparecido en las Cortes para detallar el presupuesto de su área para el año que viene. Los presupuestos para 2018, y esto es importante, incluyen tres previsiones de contenido económico en relación con el modelo de ordenación. La primera, como saben, es la participación en los ingresos propios de la comunidad autónoma, que está regulada en la Ley 10-2014, es la ley de medidas del año 2014. Los presupuestos de la Consejería prevén un total de 64,7 millones de euros para las entidades locales en 2018, lo que supone un incremento del 3,56. Las previsiones económicas en los presupuestos del modelo de ordenación no se agotan en estos casi 65 millones de euros. Completar el modelo de ordenación exige aprobar las UBORS, lo que permitirá delimitar los territorios con desequilibrios económicos y demográficos sobre los que actuará el Plan Polianual de Convergencia Interior previsto en la Ley 7-2013, la ley de ordenación. Confiamos en culminar el modelo y, por ello, el proyecto de ley de presupuesto establece así la segunda previsión en relación al modelo de ordenación. La primera es la que les he comentado. La segunda, que es, como conocen, se autoriza a la Consejera de Economía y Hacienda a realizar las modificaciones de crédito que resulten necesarias para, una vez aprobado el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios, dotar con un máximo de 25 millones de euros el Fondo Autonómico de Compensación para financiar la primera anualidad del Plan Plurianual de Convergencia Interior. Estamos hablando de 25 millones más que van, lógicamente, al medio rural. Y la tercera previsión, por si era poco, es la partida de cohesión territorial. Este año está dotada con 3,3 millones de euros. Esta partida es el tercer año consecutivo que se presupuesta. Y entre sus finalidades, este año, está incentivar la creación de mancomunidades. Aquellas que se puedan incentivar. ¿Cuáles? Las urbanas. Si no avanzamos en las rurales, pues las urbanas. Para incentivar la constitución de mancomunidades de interés general, la Consejería de la Presidencia convocará en 2018 una línea de ayudas. El presupuesto incluye, además, 2 millones para el Consejo Comarcal del Bierzo, más de 500.000 euros para la Federación Regional de Municipios y Provincias y otros 7 millones para las oficinas del Servicio de Asistencia a Municipios y los establecimientos sociosanitarios que gestionan las diputaciones provinciales. Los presupuestos de la Consejería a la Presidencia destina así un total de 77,9 millones de euros a la cooperación económica general. Los tres presupuestos aprobados en esta legislatura han permitido destinar a las corporaciones locales 225,9 millones de euros, muy cerca ya del compromiso asumido por el presidente de la Junta en su investidura que cifró en 250 millones de euros los que se iba a dedicar al menos durante esta legislatura a las corporaciones locales. Es decir, todavía queda año y medio y ya estamos muy cerca, 225 frente a 250 de lo que se comprometió. Y de esos casi 226 millones de euros, se han destinado 33,7 millones a hacer frente a los desafíos demográficos, el 78% del compromiso de legislatura también en esta materia. Para gastos del personal de los más de 84.000 empleados públicos se destinan más de 3.600 millones de euros, el 34% de todos los recursos. El 86,7, casi el 87 de estos gastos de personal corresponden a los que prestan servicios, sanidad, educación, servicios sociales y atención a las personas con algún tipo de dependencia. El vicepresidente y consejero de la Presidencia ha recordado que ya se ha aprobado una parte de la oferta de empleo público correspondiente a 2017 con la mejor oferta de promoción interna de la historia de la comunidad. 3.000 plazas que se ampliarán hasta las 6.000 cuando se apruebe la oferta de sanidad. La segunda partida más abultada de la consejería son los 4,2 millones para Cooperación para el Desarrollo. Destacan también el apoyo al retorno de migrantes con una ayuda que se incrementará un 44%, las partidas dedicadas para las víctimas del terrorismo y las destinadas a asociaciones de la memoria histórica. De Santiago Juárez ha anunciado además que en breve se presentará el anteproyecto de ley del diálogo civil.